¡Viva la luna! ¡Haz criminal también, tranquilo! ¡Vive! ¡Vivela! ¡Apaga la luna si puedes! ¡Apreta el botón! ¡Todo la isla! ¡Todo celulares! ¡Todo la isla! ¡Filma! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No te entiendes, no te entiendes en las tablas, preguntándome qué voy a hacer, yo me sentí un poco desunicado, no quería hacer nada, no quería comer, yo sin todo el mundo me mando, con tu cosa como te conté, y para que tú no hay que ser ensotado, no me entiendes, y saliera de mí. No te entiendes, no te entiendes, y saliera de mí. No te entiendes, no te entiendes, y saliera de mí. No te entiendes, y saliera de mí. No te entiendes, y saliera de mí. No te entiendes, y saliera de mí.